En mi viejo peñón, cuántos sueños forjé En mis noches de infancia, mi primera ilusión Y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma Una tarde me fui, hacia estaña nación Pues lo quiso el destino, pero mi corazón Se quedó frente al mar, en mi viejo peñón Adiós, 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 mis glasis querido Que me vio crecer, adiós Adiós, la laguna, el cuar y la cruz La cuesta Mistebón, me voy Pero un día volveré a buscar mi querer A soñar otra vez, en mi viejo peñón Pero el tiempo pasó, y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver, al peñón que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó, y a mi vida se va Y a la muerte me llama Y no quiero morir, alejado de ti Y bralta de mi alma Adiós, 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 adiós Mis glasis queridos, que me vio crecer Adiós, adiós, la caleta Los hamfrids, la cruz, la cuesta Mistebón Me voy, pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez, en mi viejo peñón Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer